Familia. Escucha, Nicole, lo entiendo. Dejaste la universidad para casarte con tu amor de la infancia y la vida fue divertida hasta que... ¡Upsi! Tu primera decepción. ¡Hola! De pronto estás trabajando para mantener a tu familia. ¡Upsi! Otra decepción. ¡Sí! Seguido por una tercera que aún sueñas que sea mejor que los otros. Lo entiendo. ¿Sabes que no tendrás éxito así que quieres que tus hijos lo hagan por ti? Esperas que ser amiga de alguien como yo te ayude a subir esa escalera. Pero estás viviendo una mentira. No eres suficientemente buena. Ellos tampoco lo son. Simplemente eso se tiene o no y no lo tienes. Así que sé feliz con lo que eres en realidad.